Madre mía, la temporada 3 empieza con uno de los mejores capítulos de Doctor Who hasta la fecha. En una entrevista reciente, Chris Chibnall, el showrunner de la serie, dijo que quería que cada uno de los seis episodios se sintiese como un expreso doble de Doctor Who. Y creadme cuando os digo que lo ha conseguido. Incluso amigos míos autodeclarados Not My Doctors, personas que odian la nueva etapa de este y porque la doctora es mujer, publicaron en las stories de Instagram diciendo, creo, creo que me ha gustado el episodio de hoy. Súper confundidos y en conflicto con su razón de ser. En este vídeo no solo te traigo un resumen de la primera entrega de vlogs, sino el paquete completo con curiosidades, easter eggs, entrevistas, opiniones y una búsqueda de fanfic que preferiría no hubiese quedado registrada en mi historial. Buenos días people y bienvenidos a una parte más baja de mi salentería. No es que soy una vaga y prefiero estar sentada que también… No, dejadme que reformule esa frase. Además de ser una vaga que prefiere estar sentada, esta vez tengo excusa y es que me roto un pie. Literal. Si os contase cómo me lo hice terminaría eclipsando la aventura de Jodie, así que por respeto vamos a decir que me resbalé tontamente en las escaleras de casa. Estoy bien, pudo haber sido peor, pero quería dejarlo claro antes de pensar con el análisis de los episodios. Y menudos episodios. Han sido tan buenos que seguro alguien se ha adelantado en publicar una reseña, pero como yo no me he puesto ni a leer ni a escuchar nada, en mi cabeza es como si fuese la primera. ¡Disfrutad de la exclusiva! Empezamos a un nivel que esperarías de un final de temporada con eventos cataclísmicos, comenta Chris Chimland en la última Doctor Who Magazine. El primer episodio es el comienzo de un gran misterio, emocionante, de paso acelerado y lleno de preguntas, donde encuentras múltiples nuevos personajes, numerosos misterios y más de un antagonista. Siente las bases de las incógnitas que nos pasaremos los próximos capítulos de Explorando. Esta es la mayor aventura que jamás hayamos contado. Si me pidiesen definir Doctor Who en pocas palabras, usaría ese trozo de vídeo. Bueno, ese y el de los Cyberman en Airshock. El Time Lord, pero están obligados a interferir. Este uno se llama el Doctor, y no hace nada más que interferir. La primera escena del capítulo, lo que se conoce como el Cold Opening, es increíble, con un nivel de cinematografía impresionante. Nada más empezar ya se marca en un CGI digno de cualquier producción de Disney Plot. En estos primeros minutos, la Doctora hace referencia a Nitro 9, un tipo de explosivo desarrollado por la companion del séptimo Doctor Ace en Dragonfire. Y es que los easter eggs son un no parar en esa etapa de Chibnall, pero me estoy adelantando al vídeo. Empecemos por el principio. Otra vez. ¿Cuánto llevamos ya de vídeo? La temporada 13 fue anunciada como Doctor Who Flux, una historia contada en seis partes. A diferencia de las temporadas pasadas y por demás de la pandemia, ésta seguiría un formato serializado. Es decir, en vez de ser una aventura casi autoconclusiva por capítulo, será una mega historia contada con un principio en el capítulo 1 y un filán en el sexto. La última vez que esto ocurrió fue en el serial de Tom Baker, The Armageddon Factor. Bueno, estaba previsto que al año siguiente, en 1980, se publicara otra historia dividida en seis partes, Shada. Pero la producción tuvo más que un problema y nunca salió a la luz. Más o menos. Porque al igual que pasa con Batman la broma asesina, parece que todos los años publican una versión definitiva. De verdad que ésta es la más completa, te lo prometo. Otra curiosidad es que este primer capítulo, el Apocalipsis de Halloween, es de los pocos en estar ambientados el mismo día del estreno, 31 de octubre de 2021. En la etapa moderna eso solo ha pasado en cinco otras ocasiones, siendo la última con Resolution el 1 de enero del 2019. Y creo que ya ha dejado pasar un tiempo prudencial antes de hablar de lo verdaderamente importante del episodio. ¿Qué hacía un colchón doble en la TARDIS? La doctora y Jazz logran escapar del peligro mortal del cold opening para ser salvados por la TARDIS, que casualmente tenía una cama matrimonial en la consola principal. Pero Chibna, ¿tú eres consciente del material que le has dado a internet? ¿Tú eres consciente de lo turbo y desesperado que puede llegar a ser el fandom? Lo peor de todo es que yo al decir esto me veo obligada a demostrar mi punto, así que me dirigí a Archive of Our Own a buscar fanfis con ese colchón de Doctor Who. Y ahí estaban. No uno, no dos, no tres. Sí, hay muchos más que no os puedo mostrar por miedo a que me censuren el canal. Trick or treat, doctor. Durante la Comic Con de San Diego se le pidió a Chris Chibna que describiese la nueva temporada usando una sola palabra. ¿Su respuesta? Swarm. Madre mía, las teorías empezaron a circular. Yo misma creía que era un acrónimo de Sontarans, Weeping Angels, Ravagers, Master. Pero no, nadie se paró a pensar que podía ser un personaje. El personaje. Swarm se nos presenta en un primer momento con una cara completamente distinta a la que portará durante el resto de la temporada y lo hace a través de un contacto psíquico o telepático con la Doctora, forzándola a ver un recuerdo de éste. En dicha memoria se nos muestra a dos agentes, posiblemente de la División, esa organización secreta que se nos lleva mencionando desde la temporada pasada. Las armas, quizás os suenen, porque son las mismas mostradas en Fugitive of the Doom con Joe Martin. Y hablando de armas... Lo siento, pero es que os tengo que mostrar porque me hace muchísimo delusión. Me estoy construyendo mi propia arma del edificio. No es gran cosa y apenas estoy empezando, me falta todavía un montón, pero nunca había intentado algo parecido y estoy súper emocionada. Aún me falta bastante, pero os lo seguiré mostrándose un avance. Volviendo al señor Creepy, éste insiste en la importancia del recuerdo porque deja claro que 1. Lleva encerrado en una cárcel súper protegida desde el inicio del universo, pero que fácilmente podía escapar cuando quisiese. 2. Que no tiene ningún problema a la hora de asesinar gente. Algo moralmente cuestionable, si yo soy sincera, pero poco original para un villano. Y hablando de villanos... 3. La doctora no tiene ni idea de quién es este tío, Swarm. Pero... ¿Os podéis imaginar la pataleta que montaría el máster si la doctora lo llegase a olvidar después de idear todo su plan ultradiabólico? En plan, o sea... O por Swarm, que al menos lo lleva con dignidad. Seguimos. 4. Swarm posee la capacidad de rejuvenecer, modificando las células de su cuerpo hasta tener otro aspecto. No quiero decir que es como la regeneración de los señores del tiempo, pero es que es tal cual como un Time Lord. De hecho, las teorías apuntan a que él y su hermana, que se nos presenta más adelante, Azur, sean o señores del tiempo o de la misma raza del Doctor. Otra de las razones que sustenta esta teoría es el quinto punto que quiere dejar claro Swarm, con todo este entrelazamiento psíquico. Y es exactamente eso, la conexión telepática. El enlace mental es una habilidad de los Time Lords introducida por primera vez en The Three Doctors y que aparecía en muchas otras ocasiones. Más recientemente entre el máster y la doctora en Spyfall Part 2, o The Timeless Children también. Ah, y no nos olvidemos que Azur aparece al principio escondida en un cuerpo humano. Hola, arco camaleónico. De hecho, ahora que lo menciona se parece bastante a este reloj que tengo aquí. Lo tenía desde que era pequeña, la verdad es que no lo me había fijado mucho en él. En fin, eso, teorías al fin y al cabo. Quizás cuando publique este vídeo está todo explicado y ya queda desfasado porque al ritmo que voy. Más teorías que posiblemente no tengan sentido después del capítulo del domingo tienen que ver con la división, concretamente con la palabra división sin el artículo, ya que Swarm utiliza en todo momento esa expresión. Serán dos términos distintos, uno haciendo referencia a la organización secreta y otro refiriéndose a la función de dividir. Yo apostaría por eso último, una división literal entre el universo de los tiempos oscuros y el nuevo universo actual. Tendría sentido entonces lo de que Swarm esté encerrado desde el inicio del universo, de este universo. Pero a base de teorías, ¿podemos hablar del maquillaje de los personajes? O sea, wow. Es que ya lo decía al principio del vídeo, el presupuesto se ha incrementado muchísimo, lo estamos notando en una calidad 100 veces superior en absolutamente todos los aspectos. Estoy súper sorprendida. Tan sorprendida como me quedé después de conocer a este señor, seguro que si os pregunto cómo se llamaban y os acordáis. Joseph Williamson es un personaje interpretado por Stephen Oran, del cual no sabemos gran cosa aún, salvo que está inspirado en un personaje real. Williamson era un excéntrico empresario que decidió construir unos túneles subterranos en Liverpool tras las guerras napoleónicas, unos túneles que hasta ahora se desconoce completamente su propósito. El señor simplemente se dedicó a contratar gente para construir túneles en Liverpool. En Doctor Who han seguido esa línea, pero supongo que al final se descubrirá algún motivo oculto alienígena. Por ahora quedamos a la expectativa de ese señor random del que no sabemos nada, pero que aparece de vez en cuando. El universo se ve especialmente hermoso hoy. Aquí me es más difícil no hacer spoiler de futuros episodios porque más adelante conocemos más en profundidad a Inston B. Binder. El actor, Jacob Anderson, os sonará como gusano gris para los fans de Juego de Tronos y dejadme que os diga que es un Julian empedernido. En una entrevista reciente declaró, Espero de verdad que a la gente le guste Binder. Como fan de la serie, me gustaría que el personaje entre en el panteón, junto con River Song, Osgood y toda esa gente que se queda en el recuerdo. Espero que Binder pueda ser parte de eso. En The Halloween Apocalypse usa la escena de presentación de Binder para enseñar algo más grande todavía, el flux, una fuerza inmensurable y capaz de destruir planetas como si nada. Más adelante en el video os explico más en detalle qué es este flujo, creo que así lo tradujeron en español, pero ahora me quiero centrar en el Outpost Rose, la nave desde la cual transmite Binder, ya que obviamente el fandom escucha la palabra Rose y se pone a teorizar. Pero es que una vez empiezas a ver el episodio con tu sombrero de aluminio, las referencias de Rose Tyler no paran de aparecer. Primero tenemos la nave Outpost Rose, luego la escena en la que la autora conoce a Dan, es igual que la del noveno conociendo a Rose por primera vez. Abrir el corazón de la TARDIS, ya lo vimos en la primera temporada con Bad Wolf o Lobo Malo en español. Y finalmente, alienígenas perros, curioso, ¿por qué qué es un perro sin un lobo amaestrado? Gracias, supongo. Estos alienígenas que parecen patatas chamuscadas hacen también acto de presencia en el apocalipsis de Halloween, aunque de forma muy breve. Si son tu raza de aliens favorita estás de suerte porque podrás disfrutar más de ello en el segundo capítulo de la temporada. Chibnath opina que son grandes villanos. Los Ontaras son extraños, oscuros y graciosos. Hay una gran psicología detrás de ellos. Están muy centrados y motivados por la misión, y en su forma de actuar pueden ser muy peligrosos. Encontraréis que los Ontaras son una tremenda amenaza en esta temporada. Estaba simplemente... tomando el camino largo de casa. Claire, Claire, Claire. Madre mía, qué intriga con Claire. Es que este episodio logró emocionarme por cada personaje que apareciera antena y sentir por primera vez esa necesidad de tener el siguiente episodio ya de ya. Y es que no pude mostraros una reacción en directo del capítulo porque es que estuve la mitad del tiempo con la boca abierta diciendo Oh, Binder ha aparecido. No me lo esperaba hasta más tarde. Oh, los ángeles llorosos. Wow. No me los esperaba hasta más tarde. Vaya, son Tarans. No me los esperaba. Hostia, el fin del universo, ¿qué está pasando aquí? Todo, todo. Eso es lo que estaba pasando. Todo a la vez, al mismo tiempo, y mi cuerpo quiere más. Y lo tiene. Ya lo creo que lo tiene. Estoy grabando esto cuando ya se ha metido hasta el capítulo 5 de 6 y es que sigo temblando de la emoción. De Claire sabremos más en el episodio de Village of the Angels, el cuarto, pero aquí se nos presenta como una chica morena que dice Long Way Home, por lo que el internet no se callaba con las teorías sobre Clara. Lo importante es que también dice que conoció a la doctora en su pasado, pero no suena muy segura. Al principio mi mente estaba pensando en lavados de memorias, porque claro, se ha modificado para ver el tiempo como una progresión lineal. Don't blink. No, esa escena ya la hicimos en un video pasado. Don't even blink. Blink and you're dead. Para. Además, eso, no pensaba que los ángeles fueran a salir tan pronto, pero mientras estaba caminando a casa fue cuando caí en la cuenta y tal cual, ahí estaba nuestro ángel lloroso. Pelos de punto, chaval. El punto de estar vivo es no hacer preguntas. Eso sí, de todos los personajes anteriores tenemos una pequeña escena de presentación, un teaser, un abreboca de lo que nos espera en futuros capítulos. Eso no es cierto de Dan y Carvanista, los verdaderos protagonistas del episodio. Empecemos con el nuevo companion de esta temporada, Dan Lewis. Protagonizado por el comediante John Bishop, Dan es una persona normal corriente de Liverpool que se ve de forma accidental en medio de un entramado de misterios y alienígenas. De misterios alienígenas, más bien. Por lo que podemos deducir de su vida a de, antes del Doctor, se trata de una muy buena persona que siempre intenta hacer feliz a los demás en todo lo que hace. Eso y que es muy de Liverpool. Si una ciudad puede clasificarse como rasgo de personalidad, este señor lo tendría. Jodie nos daba su punto de vista en la Doctor Who Magazine diciendo Lo que resulta más intrigante para la Doctora es que Dan está al borde del precipicio en un tema personal, al igual que ella. Porque en el momento en el que está en su vida, Dan está lidiando con quién es en realidad. Tienes a alguien que, sobre todo al principio, solo está intentando seguir con su vida, pero que haciendo eso se convierte en un héroe accidental. Y supongo que también es bastante infantil en muchos sentidos, de una forma que a la Doctora realmente le gusta. Los doctores han visto y han hecho mucho. Y Yaz ha estado en esta jornada y tienen esta energía entre ellos. Que casi necesitan a alguien ahí y dicen ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es todo eso? Y eso es donde viene. Al principio del capítulo conocemos a Dayana, Dean, su principal interés amoroso y que tendrá algo que ver en los episodios futuros, aunque supongo que eso es cierto para absolutamente todos los personajes que vemos en este capítulo. Vemos como la chica está paseando sola por una calle de noche y de repente una casa empieza a llamar su nombre. Las puertas se abren solas, el interior muestra una luz cegante y el humo la envuelve. Pro tip, corre. Si esto te pasa en la vida real, corre porque generalmente no es una buena señal. Ahora bien, yo hubiese entrado. De pequeña me decían que era demasiado curioso para mi propio bien y es que tal cual, pero es que la casa la estaba llamando. Obviamente la señora acaba secuestrada por los malos y yo también lo estaría por eso de que la curiosidad mató al gato. En fin, otro que acaba secuestrado, porque esto es un no parar, es Dan. En este caso es abducido por Carvanista, al que Chifnell describe posteriormente como un perro samurai. Pirate o face execution en la casa de Carvanista. Y así es como el destino de la TARDISTEAM y Dan se unen, ya que por un lado tienes a la doctora de jazz persiguiendo a Carvanista por su supuesta relación con la División y por otro está Dan siendo secuestrado por el aginígena bajo la excusa de la protección. Os hejo que la doctora os lo explique. Carvanista es parte de los rites de lupari que se relacionan con los humanos. Y así se hacen la forma de lo que se ve como un perro gigante. Y es como si son los mejores amigos de hombre. El flux se acerca y los luparis tienen una conexión de especie con los humanos. Literalmente son perros que vienen a salvar a las personas. Yo qué sé, el doctor fue ridículo y me encanta. Además tiene sentido de que hayan especies de perros alienígenas teniendo en cuenta que ya han salido de las monjas barra enfermeras gato, los yudun que tienen forma de renacerante y los cerdo personas de Nueva York. Dos actos curiosos. El primero es que el actor que interpreta a Carvanista es el mismo que hacía de amigo de Dan en su video presentación como companion. Hubo mucha especulación sobre si podían estar conectados pero al final simplemente era un caso de reutilización de actores. Todos sabemos que en Reino Unido solo hay cuatro actores y se van turnando entre ellos. Ya vimos el caso con Peter Capaldi y Karen Gillen. El segundo es la actualización de partículas del virus Hopper que la doctora usa para desactivar los sistemas de la nave lupari. ¡Madre mía! ¡Qué frase más complicada! Si recordáis, este virus fue el que le extraen a Ryan en el capítulo favorito de los fans, Orphan 55. ¡Es solo el flux! ¡Thank you doctor! Justo a eso iba. Por primera vez en la etapa moderna la temporada no se llama simplemente Series 13 o temporada 13 sino que tiene el subtítulo de Flux. ¿Qué es el flux? Os dejo que Carvanista os lo explique. Un huracán, desplazando la estructura de este universo, desplazando cada partícula. El desplazamiento de la estructura del universo y un cataclismo de proporciones no conocidas. ¿Y cuándo se supone que este flujo, como lo han traducido en español, va a empezar? Ya está ocurriendo, en este momento. Una fuerza en inmensurables proporciones destrozando nuestro universo allá donde vaya. Por eso Carvanista secuestra a Dan. Y por eso hay 7 billones de naves lupares rodeando la Tierra. El mejor amigo del hombre salvando la humanidad. Al final no da tiempo de evacuarlos a todos. Lo que logran es diseñar un escudo protector alrededor de nuestro planeta para intentar sellarlo contra el flux. El flux es más o menos similar a la bomba de la realidad de Davros. Pero ¿podría ocurrir un evento así en la vida real? Sí. De hecho, es como algunos científicos creen que acabará el universo tal y como lo conocemos. Este hipotético caso del fin del mundo está basado en la teoría del falso vacío. Explicándolo así de forma muy general, el falso vacío es una región del espacio que parece estar vacía, pero que en realidad contiene en su interior alguna forma de energía a nivel de fluctuaciones cuánticas. La teoría dice que si ese falso vacío se transformase en vacío de verdad, generaría una burbuja imparable dentro de la cual las leyes de la física cambiarían radicalmente, con consecuencias como puede imaginar nefastas para todo lo que se toca en su camino. Esta burbuja se propagaría por todo el universo, que dejaría de existir tal y como lo conocemos. Divertido, ¿eh? Y estoy preocupado por si el Real Madrid ganará la liga. Vamos, es un ejemplo. No tengo ni idea ni de dónde está el Madrid en la clasificación o si siquiera se está jugando la liga en este momento. Lo que sí sé es que este sonido, el cloister bell o campana del claustro, es una alerta que genera la tardis de peligro inminente. Fue escuchada por primera vez en Logopolis, donde también vemos un ejemplo del exterior de la tardis representado dentro de la propia tardis, como ocurre en este episodio. Y es que nuestra máquina espaciotemporal favorita no está pasando por sus mejores momentos. Hay un líquido viscoso, negro su interior, múltiples puertas, mal funcionamiento y la doctora no hace nada. Bueno, incluso peor. No para de golpearla con un martillo. No es muy propia del doctor ignorar los problemas de su más fiel y longevo acompañan. Ahora bien, tendría sentido como metáfora de ella ignorando sus problemas personales. Trick or treat, doctor. Y wow, es que wow. No tengo palabras de verdad para explicar mi opinión sobre el capítulo más que wow. Como os digo, no puedo compartir mi videoreacción en directo porque sí que me pasé la mitad del episodio con la boca abierta diciendo palabras que YouTube seguro me acabaría censurando. Sheena avisó que esta temporada sería corta pero intensa. Pero es que no estaba preparada para tanta emoción en el primer capítulo. Cada segundo. Fue una barbaridad escena. Fue la primera vez desde que veo la serie que sentí la necesidad imperiosa de volver a ver el capítulo nada más terminarlo. Y esta es una de las razones por la cual tardé tanto en entrar en este video porque había tanto contenido que mostrar, analizar, disfrutar. Es que no me daba la vida. La actuación de Jodie ha sido magistral, como nos tiene acostumbrados a lo largo de su etapa. La de Jasmine en su línea y la de Dan ha sido mejorable. Personalmente no me termina de convencer como actor, pero está escrito como un personaje genial, así que se lo perdonas un poco. El guión de Chibnall ha sido estupendo. Con la temporada 12 ya demostró que aprendió de los errores de su primer año, pero es que aquí se ha superado. Fue capaz de incluir tantísimos problemas sin que el capítulo se sintiese pesado ni que algunas líneas argumentales pasareciesen menos importantes que las otras. Como valoración, yo le pondría un 0 sobre 10 por no mostrar al máster. ¡Ea, a pasar! No, en serio. Yo lo calificaría como el capítulo que ves cuando estás muy deprimido para tener un chute de motivación y querer seguir adelante. Eso sí, si queréis opiniones de verdad, contratéis con gente increíble del fandom para pedir ayuda. Oriol de Doctor Who Catalán, que es canelita en rama, nos dice La primera entrega de Doctor Who Vlogs nos ha dejado atónitos a todos. La tensión y la divisibilidad de la era de la doctora ha ido un aumento paulatinamente hasta el punto extremo en el que estamos. En una maravilla de episodio e incluso los que tenían sus reparos con Chibnall han alucinado. Ha sido excelente. Ya tenemos ganas de subtitularlo en catalán. Y ya de que lo hagáis, os dejo en la caja de descripción sus redes sociales para que estéis al tanto y podáis descargarlos. De todas maneras, en la cuenta de Doctor Who Esp también tendréis todas las novedades y la persona que lleva la cuenta nos dice sobre el episodio. Un comienzo increíble, para lo que parece que será una temporada intensa, con ganas de más. 13 de 10. Qué mal hiciste. Mission To The Unknown, uno de los mejores podcasts de Doctor Who que encontraréis en internet y en la descripción de este video, nos cuenta Un inicio de temporada al 200%. Me encanta poder decir que era imposible que pasaran más cosas en este capítulo al tiempo que todo quedó claro. Lo nuevo que tenemos que saber y lo que es un misterio para más adelante. El cliffhanger del final puso toda la carne en el asador y me haría muy feliz de que se solucionara como los de la clásica. En 10 segundos y con cualquier chorrada ir para adelante con el episodio sin más consecuencias. Espero que en algún momento nos digan que ya se ve a sí misma reflejada en la actitud nada comunicativa de la autora y que a partir de lo que ella aprendió pueda ayudarla de abrirse a pedir ayuda. A lo pronto donde termina este arco. El único aspecto negativo para mí es la pésima realización del maquillaje de Carvanista. Un personaje tan importante y con tanto peso no podía hacer esa bola de pelo inexpresiva. A ver, BBC, ¿qué pasa vía, eh? Sinceramente comparto la opinión. He visto cosplays mejor logrados que el perro samurai de esa semana. Como mis cosplays en el que me parto en Instagram. Fitins en la tarde y otro podcast que, besito de chef, comparte. 2, 9 y un 10. Entra en nuestro top 3 de inicio de temporada. Tenemos hype, esperanza y hambre. Esperamos que esta temporada cumpla dos de esas expectativas, preferiblemente con cebolla. Si queréis saber más sobre su opinión o la de otros podcasts de Dostos Jugos en Español, os pongo en la caja de descripción los enlaces a todos sus programas. Isabel Lamor, una vez que terminéis con este, eh? No, no os vayáis. En Twitter también pregunté por vuestra valoración, opinión, memes, teorías y no me decepcionasteis. En verdad, muchísimas gracias por confiar en mí y apoyar mi contenido en redes sociales. Sois increíbles. Y es que estos días he estado un poco de bajón, sobre todo por lo de la pierna, y vosotros habéis estado ahí para subirme los ánimos, ¿de verdad? Que os lo agradezco muchísimo. Con mayoría de votos, Twitter opina que fue un capítulo excelente. En concreto, el fan Alejandro nos cuenta. Un regreso a la altura. Sorprende ver parte de la relación abusiva entre Jazz y la Doctora, que ya se podía observar en el especial de Navidad. Sobre Swarm, no es The Master. Sobre El Furjo, espero una explicación coherente y consentido. Naikiera contesta. Iba con la certeza de que me iba a gustar y ha sido incluso mejor. Me ha encantado todo y la forma en la que han creado un montón de misterios. Estoy deseando ver cómo se va desarrollando todo. Tremendo cliffhanger. Sobre todo el ángel, los adoro. Corazoncito que no puedo hacer ahora. Corazoncitos. Martí, o for frog's sake, tiene una sola palabra que decir. Chibnall. Kofi aporta unas cuantas palabras más. Es muy bueno, tiene un ritmo tremendo. Lo único que a veces siente es que pasan demasiadas cosas para un primer capítulo que nunca frena. Pero el humor, la historia, la fotografía, los detalles, los personajes, absolutamente todo te deja con ganas de más y me encanta. A mí lo que me encanta es el meme que además incluye. Taquisis cuenta. Para mí ha estado muy, muy bien. Trepidante. Se ha pasado un sentimiento y disfrutando muchísimo. A mí me ha gustado el monstruo o villano nuevo y también la presentación del apocalipsis. Hay más preguntas que respuestas, pero es normal en un episodio de presentación. Buena presentación de Dan. Me gusta. J.A.D responde. Lo que más me ha gustado han sido los Ontarans, el regreso de Los Ángeles y Karwanistan. Por otro lado, me da la sensación de que Claire viajó con el doctor o doctora en el pasado. Muy buen episodio. Muy buen comentario. Emi incluye. Me encantó. Me gusta el planteo de la temporada y el nuevo companion. Dejo a futuro mi opinión sobre Swarm para ver si le da una explicación coherente. Me encantó el concepto del flux. Hace bastante que no estaba tan emocionado por una temporada después del primer capítulo. Luego está Gru, mi jubión favorito. Perdón. Jajaja. Perdón, perdón, perdón. Gru nos comenta. Estuvo muy bueno. Me dejó con mil preguntas. Se me pasó volante y quedé con ganas de ver más. Y eso ya es todo por el video de hoy. ¿Por qué no me dejas en los comentarios qué te pareció el primer capítulo de Doctor Who Flugs? ¿Cuál es la trama que más ilusión te hace? Pinchas en el botón de mi cara, puedes suscribirte al canal. Y aquí te dejo una lista con todos los videos que he hecho de Doctor Who hasta la fecha. En la caja de descripción tienes todas mis redes sociales. Y solo por hoy. Si me sigues en todas ellas, os mostraré el guión filtrado al final de la temporada. Más bien, os lo muestro ahora. Mira esto. Si es que... Wow. Con esta escena es que vamos a flipar. Madre mía. Adiós.